Falta una semana para que se conmemore el Día de Todos los Santos, donde se acude a los camposantos a visitar a quienes ya no se encuentran entre nosotros. En dicho contexto, los recintos, que esperan recibir una gran cantidad de personas, han programado una serie de actividades para el próximo martes 1 de noviembre. Iniciamos en el Parque Cruz de Frogar con una liturgia en recuerdo de los seres queridos, a las 12 del día, para luego a las 13 horas, a las 1 de la tarde, hacer la tradicional ceremonia de lanzamiento de globos biodegradables. Son más de 500 globos que lanzamos y que van con los mensajes de la gente que los puede entregar aquí en nuestras oficinas, o los mensajes los estamos recibiendo también ese mismo día en la mañana, en el parque. Y luego, la misma ceremonia la tenemos en la tarde, en el Parque de Punta Arenas, a las 15.30 tenemos la liturgia y a las 16.30 aproximadamente la ceremonia de lanzamiento de globos. Un tema muy importante es que desde las 10 de la mañana tendremos desde aquí, desde Bulnes 92, Bulnes Esquina Carrera, tenemos saliendo de manera continua los buses hacia ambos parques. Por estos días, en los Campos Santos avanzan los preparativos para esta tradicional fecha. Nosotros como cementerio estamos realizando las labores habituales, como todos los años, limpieza de jardines, plantar flores, terminando la poda de los árboles, y está abierto desde las 8 de la mañana a 19 horas. Los accesos de Avenida Bulnes, Avenida Calle Bilbao y Calle Engamos. ¿Y el día de, ya cuando se acerca el Día de los Difuntos, el fin de semana, cuáles van a ser los horarios, cuáles van a ser las actividades que van a haber acá al interior del Campo Santo? Nosotros como cementerio para este 1 de noviembre vamos a tener las misas habituales, oficiadas por el Padre Obispo, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, en nuestra capilla. Y el horario también va a ser el mismo horario de 08 a 19 horas. En el bandejón central de Avenida Bulnes, entre Rómulo Correa y Bilbao, se ubicarán los vendedores de flores.